Nos vamos Conche tu mierda Bienvenidos con el aire promedio La verdad que no te olvides Y vamos a seguir ¿Qué pasa? Mirad, 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 mirad Mirad, mirad, mirad Notas Al menos Momentos Un poquito Hacia Mirad, vamos 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 con jugar Tengo que dejar en los gráficos Eso sí Va a jugar decentemente No No, se me pierde Hacia ¿Qué ocurre? ¿Corre? ¿Corre? Pero Puta Se cierra en la fe Ya vamos a ver Pila Vale, yo tengo un truco aquí Y Te esconde No, era esconder sus pies Pero ¿Qué pasa? Yo no veo en esto Coche a cargamos ¡Corre! ¿Qué hay? ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡No! ¿ で dio? ¡Cherito! ¡Cherito! ¡Shen ні! ¡Z aquí! ¡Cherito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!